Y aquí los goles del equipo que dirige Ragusa. El primero es de Saldaño. A los 21 minutos del primer tiempo, Gimnasia y Tiro ganaba en Pergamino 1 a 0 ante Douglas, que fue uno de los animadores del Campeonato Nacional B del año anterior. El segundo gol llega a través de Rueda en el minuto 30. Nada pudo hacer el Pepe Perazzi, el arquero de Douglas en esa mala salida del defensor.